Dame Señor, Padre nuestro vital en el cielo, santificado sea el nombre, y lo deja en la bendición, y le va a los hermanos, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, para y siempre, por los siglos de los siglos, amén. 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 ¡Es Bien! ¡Es 28! Segunda estación. Segunda estación Jesús cargado con la cruz Te adoramos Señor y te bendecimos Santa Cruz Que yo comprenda Señor el valor de la cruz De mis pequeñas cruces de cada día De mis achaques De mis dolencias De mi soledad y desesperanza Permíteme convertir en ofrenda amorosa En reparación por mi vida Y en apostolado por mis hermanos Mi cruz de cada día Señor pequeño ten piedad y misericordia de mí Padre nuestro tan sencilleo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Haga ser tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer la tentación Y libre a nuestros manos Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos Y el Espíritu Por los que nos ofenden Gracias por ver el video 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 Gracias. Gracias. ¡Ah! Ya estamos. ¿Ves eso? ¿Oí? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Buenos días. Teneres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres y bendito el disfruto del Pueblo de Jesús. Santa María Madre de Dios, ruegamos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. Gracias. Gracias.